En cumplimiento de la Mesa Estratégica de Educación Superior, el Tecnológico de Antioquia, institución universitaria, inició la inscripción de programas en las diferentes subregiones del departamento mediante la estrategia Territorio TDA, cuyo epicentro es el municipio de Urrao. Con programas pertinentes y de calidad que puedan ser impartidos de manera presencial, a distancia o en modalidad virtual. La oferta educativa cuenta con programas como licenciatura en educación campesina y rural, licenciatura en educación física, recreación y deportes, trabajo social, tecnología en gestión informática, tecnología en gestión agroambiental. Licenciatura en educación infantil, técnica profesional en gestión financiera y profesional en gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Las inscripciones están abiertas en www.tda.edu.co. Una gran oportunidad a través de la cual se pretende impactar el desarrollo social y productivo en el municipio, ofreciendo flexibilidad en la forma de impartir la enseñanza de los diferentes programas que actualmente están en oferta.